Se estima que dos tercios de la tierra la cubren los océanos y entre un 50 a un 80% de la vida viven ellos. Pero ¿qué significa el agua como elemento esencial de los océanos para Panamá? Es imposible no pensar en el canal de Panamá cuando se menciona el agua como factor clave. Pero ¿qué dicen los expertos sobre el tema? Pues Panamá representa un alto porcentaje para la biología marina, en particular muchos científicos y muchos estudiantes vienen a Panamá a hacer sus estudios por la gran biodiversidad que tiene y pues es importante cuidarla y preservarla, conservarla y conocer más de ella. Es ampliación de canales, nuestra esencia como país se debe a esas rutas que hoy nos engalanan y que hoy nos permiten explosionar bajo la rúbrica de Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Somos un país acuático, somos un país de agua, de mar y hay muchos deportistas que acuden al mar, bien sea triatlonistas que tienen que nadar, bien sea remadores de cualquiera de sus disciplinas, bien sea surfistas. Creo que Chávez es el alma prácticamente de Panamá, de diario, pero Chávez tiene una importancia impresionante porque tiene tantos elementos, tanto la parte física, geográfica, ecológica, histórica, cultural, es impresionante. Hay muchos de los que viven en el área de Chávez, conocen que no solo hay que vivir en el área de Chávez, sino que hablan de alta responsabilidad, por lo que se trata del país y por lo que se presenta para todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Panamá es un país especial. Cuando surge el Istmo hace tres millones de años, ¿verdad? Divide dos océanos, la temperatura y el clima en el mundo cambió. Por todas las corrientes que tuvieron que dar otra vuelta, las lluvias fueron diferentes, pero aparte se convirtió en un puente y sobre eso el biomuseo trabaja muchísimo, el gran encuentro, etc., porque permitió a animalitos del norte venir hacia el sur y viceversa. En cualquier ámbito de la vida, el agua ha sido clave, desde el asentamiento de poblados, el deporte, la biodiversidad y hasta la arquitectura. Siendo un referente, Panamá cuenta con la bendición de colindar con dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Sitios mágicos como el Parque Nacional Coiba en la provincia de Veraguas y dentro del Océano Pacífico, es el sitio de albergue y convergencia de todo tipo de animales marinos, como tortugas, tiburones ballenas, cocodrilos americanos, ballenas, rayas, mantarrayas, tiburones de arrecife y toda clase de peces, además de ser un lugar seguro para las aves de todo tipo. Su actual estado de área protegida no se ve en la realidad, siendo víctima de piratas y cazadores furtivos de todo tipo de peces, pero en especial de la mayor concentración en el mundo de tiburones martillo. La presencia de dos océanos hace que su geografía sea más de superficie marina que terrestre, muestra de ello son sus números, 75.517 kilómetros cuadrados de tierra versus 319.823.9 kilómetros cuadrados de mar. Por lo tanto, el transporte marítimo sigue siendo una de las tantas formas de trasladarse, como lo es en la provincia de Darien, en la cuenca hidrográfica más grande de Panamá, con la conjunción de los ríos Balsas, Chucunaque y Tuira, más otros más pequeños. En lo que vamos de recorrido hemos visto tramos donde se acumula basura, entonces es una lucha que se tiene con los poblados, incluso dentro de los mismos poblados hay unos que están en contra de que otros boten basura. Mucha fauna, como pueden ver ahí hay un ave y esto obviamente estamos viendo pulgarza, seguramente tijereta, águilas, águilillas, garza, gaviotas. Lo mismo sucede en la comarca Gunayala o mejor conocido como San Blas. Este paraíso en el mar Caribe u Océano Atlántico cuenta con un poco más de 360 islas, donde turistas y locales aprovechan el verano para bañarse en sus playas. Los Guna, quienes viven de la pesca, pueden ver todo tipo de peces como las barracudas y las estrellas de mar, aunque cada vez con menos frecuencia. 8 kilos 15 libras, atrapó dos chuletas. Y es que este paraíso está al borde de la extinción con el aumento de los niveles del agua a nivel mundial. Cascadas que a todos nos gusta bañarnos, provienen de lo más alto de los cerros y las montañas, que van limpiando todo a su paso y que abastecen a los poblados. Es un escape muy concurrido por el estrés citadino y las jornadas rutinarias de la semana, pero es el deber de cada quien el regresar con la basura para volver a disfrutar de estas maravillas. Ya existen lugares que han ido cerrando su acceso por la falta de conciencia del visitante, perjudicando a todos. Tal es el ejemplo de Zajalices en la provincia de Panamá Oeste, donde cada vez se hace más difícil su entrada por ser la toma de agua del lugar. Como el dueño de la propiedad de la finca, en la cual pertenece el charco azul, nos estuvo advirtiendo que el tema es que forma parte de la toma de agua. Sin embargo, como que no vamos a ir al lugar exactamente donde proviene la toma de agua, sino nos bañaremos en la parte de abajo. Igual no trataremos de no dejar huella como siempre se procura en cada uno de los tres. La cordillera central o la serranía del Tabasará es la cadena montañosa con las formaciones naturales más altas de Panamá, y que continúa con la cordillera de Talamanca que viene desde Costa Rica, pasando por Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Comarca, Nave, Buglé, Cocle y Culmina en Panamá Oeste con el Cerro Trinidad. En esta cordillera se forman algunos de los principales ríos del país, por ser la separación de las vertientes del Mar Caribe o Atlántico y la vertiente del Pacífico. Ríos como San Pablo, San Félix, Chiriquí Viejo, Río Chico, Río Grande y Tabasará por la vertiente del Pacífico, y los ríos Changuinola, Cricamola y Teribe en la vertiente del Mar Caribe. Estamos en la cordillera central del Corredor Mesoamericano, esta cordillera viene desde Costa Rica y continúa hasta la mitad de Panamá. Por lo menos en esta área es Comarca Naveguglé, entre Veraguas y Comarca Naveguglé. Aquí en este punto estamos alrededor de 1.300 metros y todavía las puntas de Cerro Bandera y Boquetón están en 1.600 y 1.800 metros. Y las especies que se ven aquí van desde Pumas, Jaguar, todos los felinos, Jaguarandi, Tigrillo, Gatosolo, Conejo Pintado, Venado, Zaino, todas las especies que pueda haber en Panamá y bueno, tiene una vista impresionante hasta el mar. Si bien es cierto que nos fijamos de los animales más grandes, los más pequeños también dependen del agua. Y nosotros, aunque no lo creamos posible, también dependemos de ellos, como las abejas, que gracias a ellas tenemos una amplia variedad de flores que hacen posible nuestras frutas y verduras. Y es que la posibilidad de la existencia del agua permite la gran variedad de animales y son índices de qué tan sanos son los sitios naturales. Las mariposas morfos, los insectos palos o mariapalitos y algunas especies de ranas como las ranas de cristal son un ejemplo de ello. A pesar de haber campañas de educación ambiental, la basura no deja de caer en el suelo marino. El malecón de Costa del Este, en la misma ciudad de Panamá, es una muestra continua de ello. Está bastante, está bastante cochino y ahí hay bastante gente. Acá uno nos dieron un guante y una bolsa. Aquí tenemos un ermitaño y unos zapatos, qué locura. Esto es para la salsa de tomate, lo que pasa es que no tiene la etiqueta. Pero he visto mucho de Coca-Cola, de Gatorade. Un poco también va a ser llamado a estas empresas, pues, que tomen acción. Mira, Canada Dry, Bicola. Este se ve que era de agua o algo así. Mira, un Gatorade. Aquí que tenemos Gatorade otra vez. Looney. Me entero de esta marca. ¿Quién va pendiente? Qué locura. Y si entramos en el plato fuerte de este tema, tenemos que el canal de Panamá es el que más aporta al Producto Interno Bruto de Panamá. Gracias a la bendición de colindar con dos océanos, pasando por él un 6% del comercio mundial, donde las potencias hacen su respectiva escala. A raíz de la pandemia se superaron varios récords en el sector de Neopanamax. Se estima que el aporte del canal a la nación es de 2.000 millones de dólares directos al Tesoro Nacional. Es de vital importancia no solo mantener los lagos artificiales en buen estado, sino las áreas revertidas y aledañas al canal, como lo son los parques metropolitanos, soberanía, camino de cruces, el Chagres y las áreas verdes en general. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.